Me da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy. Por una situación, Enrique, que a todo mundo nos ha dejado... Me duele, me duele mucho estar en tu programa hoy. Me imagino, Enrique. Tanta ilusión que me da siempre venir a tu programa. Hoy no tengo ganas. Te agradezco que estés con nosotros. Y la pregunta obligada, Enrique, es... ¿Es cierto lo que dice Frida Sofía? Mira, mira... Tengo cuatro nietas. Y un nieto. Que es el único que me salió con un poquito más de fielecita. Sí. Y importante. Una de ellas vive conmigo, vive en mi casa. La amo con toda mi alma y a Frida también. Y oír estas cosas... Me duele. Me duele porque... Porque no las entiendo. No entiendo. Se me fue a Miami porque la intentaron secuestrar. Y desde entonces creció de una manera... Que no vi. Y no la consiento. Y no la consiento. Pero tampoco la... La castigo. No opino mal de ella. Quiero saber qué le pasa. ¿Cómo puede hablar así de mí? ¿Cómo puede hablar así de mí? No sé qué hacer. ¿Conviviste tú a esa edad con Frida Sofía? Poco. El poco tiempo que Daniela tenía tiempo. La llevaba a casa y en casa estaba con mis nietas y con sus hermanos y con su nana. Nunca la tuve sola en ningún lado en mi lugar como si pensara que yo quise tocarla indebidamente. No sé tocar indebidamente a nadie. Ni a mi mujer. Qué difícil en un momento de tu vida que ocurran estas cosas, Enrique. Y qué injusto. Muy injusto. Qué injusto porque yo no... Yo no he hecho más que... Si he cometido errores en mi vida, igual que tú, igual que todo el mundo. Y los corrijo, los trajo de corregir. Pero que encontrarme de repente y que la nieta que más quiero, que más estimo, a la que más cariño le debo de tener, porque está indecisa, está en un lugar donde no la entiende nadie, tendría que estar yo. Y no sé cómo. No sé cómo. ¿Qué estará pasando por la mente de Frida Sofía? Dios de mi vida, quisiera yo buscar a alguien que me dijera, a Frida le pasa esto, que es ser hija de... Después, algo sacó también de que nos habíamos enfrentado como en el oeste, en el viejo oeste, su padre y yo por el apellido Moctezuma Guzmán, que quería tener, ella quería tener el apellido Moctezuma, y yo le di el Guzmán. El Guzmán se lo puso su mamá porque tuvo diferencias con Pedro. ¿Con el papá? ¿Cómo se llama? Pablo. Pedro, Pablo. Pedro Moctezuma. Uno de los doce apóstoles, cualquiera. Y entonces le quitó el apellido y le puso Guzmán, pensando que era lo mejor. Pero no es un reclamo, nunca me había. Yo con Pablo nunca me he dado frente a frente nada, ni me he sacado pistolas, ni he querido... Tú, apellidate Guzmán y yo, Moctezuma, y nos matamos. No es cierto. ¿De dónde saca esas ideas? Además, se las cree, que es lo peor. Sí. Ella siente que es verdad todo lo que está pasando, que yo le falté al respeto. Ella está ofendida por mí, gratis. O alguien, no puedo decir a alguien, algo, algo, le mueve una maquinita dentro en la cabeza y le dice, esto lo vas a vivir de aquí en adelante. Y tómala. Y ya. Entonces, hace dos años, ella dice que, bueno, tiene 30 años. La toqué cuando tenía cinco años, dice. Se acordará de alguna tocada de alguien y que me lo ocupe a mí. Que alguien le haya hecho ese daño y que me lo indica a mí porque soy el más cercano de su familia. Yo entiendo, no entiendo qué es ese sentimiento. No lo entiendo. Parece una falta de escrúpulos de por querer dar la nota, por quererse dar la nota, llegar a puntos. Es la culpa del periodiquero, pero el periodiquero tiene razón. Le va a sacar junco a su entrevista. Y a eso se dedica, de eso vive. Es un miserable. Bueno, sí es un miserable. Ya le dije que eres un miserable. Conociéndome, no debía haber pasado una entrevista así, sin haberle por lo menos metido una opinión. Pero no, él va a lo suyo y cada quien hace lo suyo. En eso, no, que sí voy a tener venganza contra él. Algún día le voy a romper el hocico si es necesario. Si le alcanza a dar allá abajo porque es un chaparro de este tamaño. Pero no. ¿Ya habló usted con Alejandra? Hablé mucho con Alejandra. Alejandra siente mal. Porque esto que estoy viviendo, ella le lleva... ¿Años? 30 años. Ella se ha escudado mucho en problemas que la han complicado después en su vida. El que beba, o el que le hagan beber las cosas, tiene mucho que ver con que su hija se le esté yendo de las manos. Hoy estás tranquila. Anoche hablé y además me dijo, cálmate. Ve, compadre, cálmate. Dile que la quieres ayudar. Y eso quiero hacer, cálmate. Don Enrique. Pero hace, perdón, hace dos años tú le mandaste ese recado. El año pasado igual. A Frida. Siempre ha sido, vamos, confieso que es la mujer de mis nietas a la que más adoro. Porque más me preocupa, porque las demás ya están en su trono, ya saben, ya opinan, ya les gusta mentar y decir desmentar. Esta, no, esta necesita mucha ayuda. Es la más frágil, emocional. Esta necesita más a su abuelo que yo. ¿A qué cree que se deba? ¿Perdón? ¿A qué cree que se deba esta profunda necesidad de ayuda? Pues a lo mejor haber nacido de Montezuma y de Alejandra, que no ha de ser fácil. Hombre, tampoco ha de ser fácil ser hija de Pati Chapoy o hijo de Pati Chapoy. Como tú, te has sufrido las tuyas. Claro. Pero lo terrible es que está sola. Y entonces se agarra como decir que yo tuve la culpa. Y mira, que a ella me tocó cuando tenía yo cinco años. Yo no... Primero nunca estuve sola con ella como para que podamos... Pero además aunque eso sale sobrado, sale sobrado decirlo, es una cosa totalmente... No, no. Ahora ya me estaban... Había fuera de mi casa cinco cámaras. Y por ahí en Twitter, pues ahí ya ves como te conocen a ti. Exactamente. Don Enrique, ¿de qué manera afecta a su familia, a doña Rosalba, una situación como esta? Mi mujer está muy callada. Pero además te conoce... Muy callada y preocupada, pero... Pero se mantiene tranquila y callada. Acaba de salir del hospital además. Mi mujer tuvo unos divertículos que le... Quitaron. Que le quitaron y además estaban bastante feos como para proclives al cáncer y le quitaron media tripa y le quitaron los divertículos y está bien. Le duele y está... Ahí me está viendo, gracias a mi vida. Enrique... Pero... ¿Tú cómo te vas a restablecer de esto? No tengo idea. ¿Vas a buscar ayuda con un terapeuta con...? No tengo idea, Mati. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que con esta declaración que hizo Frida el día de ayer, realmente te afectó, obviamente a ti porque directamente te culpó de algo, pero afectó a toda la familia. Pero es que no me culpa. De alguna manera yo soy el instrumento que utilizó para hacerse más daño a ella. Claro. Buscó al que más quería y a ese, a ese le voy a decir que él tiene la culpa. Se está defendiendo de alguna manera. No sé cómo. ¿Hace cuánto no habla con ella, don Enrique? Desde... Primero yo la apoyé mucho, precisamente porque conozco a Alejandra y porque sé que Alejandra no es fácil. Y quise respaldarla. Pero luego vi que las pláticas que sosteníamos por WhatsApp las publicaba. Como diciendo, mira, mira. Y entonces le puse un mensaje diciéndole, hija, quería hablar contigo, no con tu público, tus seguidores y lo nuestro ha sido personal. Es que Guzmán, es decir, tu mamá. Si no, ya no le digo mamá. Le digo Guzmán. Digo, ay, caray, pues... Perdóname, yo voy a ponerme del lado de mi mamá. Me voy con tu mamá. No te crees, no te entiendo. Y triunfa sola y allá tú. Sí, y aparte eso lo dijiste públicamente, porque aquí yo me acuerdo que lo escuché en la pantalla en una entrevista que diste. Sí, pasaron los recortes de WhatsApp que publicaba ella. Ella, supongo yo que tiene gente que la sigue como a todo mundo. Y a esos a los que les quería quedar bien, no sé. Vamos a un corte comercial, Enrique. Y en un momento regresamos aquí. Sí es muy importante que dejes claro. No la quiero herir. No la he querido lastimar nunca. Enrique, de pronto esta entrevista se vuelve complicada, no nada más para ti, sino para nosotros. Pero la pregunta que te tengo que hacer es, ¿hablosaste de tu nieta? Pati, en mi vida, en mi puta vida, le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. No le he podido más que ver su cara y verla crecer. Y es lo único que conozco de ella. No le he tocado nunca en mi vida. De ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano, ni de darle un beso en un cachete. Hace mucho que no la veo. Hace mucho que no sé quién es. No la he visto nunca, no la he sentido nunca. Nunca la he buscado con mis manos. La veo con mis ojos, nada más. No tengo más. No he podido tocar nunca a esa niña en mi vida. Juro por mis hijos. Por los que me faltan. A lo mejor puede que tenga yo más hijos pronto. A veces. Quisiera yo. No he podido hacerlo. No soy capaz. No tengo manos para poder tocar a una niña. Y menos lascivamente, con esa intención. No la conozco. No me entiendo así. Yo me veo así. No soy. No soy yo, Pati. ¿Lo has hablado con Alejandra? Lo hablamos mucho. Alejandra tiene más problemas que yo porque yo supongo que cuando Alejandra se enchila, pues se enchila igual que nos enchilamos todos por alguna razón. Sobre este asunto, ¿qué te dijo Alejandra? Lo único que pudo haber sido lo que de todo esto es que Alejandra le retiró los gastos que tenía en un banco. O sea, el apoyo económico. Le tenía... El departamento en el que vine, Ferida, es un departamento que le regaló a Alejandra. En él él vive. Alejandra se compró otro abajo y no lo vive por evitar distancia. La cercanía, claro. Pero sí, sé y no sé desde cuándo, porque eso no lo consulté con ella. Hace poco le retiró los gastos económicos. Si eso es la razón por la que le está moviendo el tapete a Ferida, entonces Ferida está viendo a ver con qué periodista se ensarta para que le den una lana para decir lo que ella quiera o lo que el periodista quiera. y de ahí sacar dinero para vivir, supongo yo, porque no sé. Es la única explicación que puedo encontrar en mi mente. ¿Ferida siguió con el tratamiento? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Tendría yo que hablar con Alejandra y Alejandra tampoco lo sabe. Seguramente no lo sabe tampoco. Seguramente no. Oiga, don Enrique, ¿y va a intentar usted acercarse de alguna manera a ella o después de esto no? ¿Cómo puedo? Si va a pensar que le voy a meter mano. O se puede pensar que yo me acerque a ella con una intención que no es la buena, con malas intenciones. Yo no me quiero hacer... No, por Dios. Si no lo he hecho nunca, menos ahora. Y si me habla por teléfono, que sea de larga distancia y lejos. ¿Por qué no vaya a pensar que yo estoy queriendo hacer algo malpensado con ella? No lo puedo entender. ¿Cómo le contesto? ¿Cómo me hago más íntimo ahora con ella? ¿Qué era lo que yo pensaba? Yo quise en algún momento suplir el boquete que le hizo su mamá con mi presencia. Y así no se puede. No, yo no la toqué. No la conozco. No la he visto nunca. Pobrecita. Pobrecita porque no tiene más remedio que... Pues que vivir de lo que pueda. Pero yo no la he tocado nunca en mi vida. Nunca en mi vida, Pati. Conforme ha hecho declaraciones, Fira, pues nos vamos dando cuenta que va perdiendo cualquier tipo de credibilidad. Eso es cierto, porque dice cosas, pero se las cree. Mi hijo, la desgracia es que ella se cree estas cosas y piensa que son ciertas. Que eso es lo peor. Sí, porque eso es un problema ya... Voy a inventar yo que mi papá y Enrique se agarraron a balazos, como en el viejo leste o este. Y además, quién sabe qué puntería yo tendría yo ese día, a lo mejor le perforé una oreja, qué sé yo. A lo mejor es el aretito que trae, es eso. No sé, pero no sé. Claro, claro. Pero no pasó, no es cierto, no ha sucedido. Y ella sí cree que lo hizo. Tal vez ella está segura que eso pasó en su mente. Es verdad, pero no ha sido. No, nunca me he enfrentado con una pistola de frente a... ¿Cómo se llama Pablo? O te suma. Perdón, es que tiene otro sema que... Sí. Son Pedro también, Pedro. Sí, son hermanos. Entonces, pero acercarme, si antes me daba terror ver que dijera que yo era capaz de hacer eso, pues menos ahora, ¿cómo me voy a acercar? Por favor, Dios de mi vida, no sé cómo hacerlo, Pati. Te juro por mis hijos, por los que tendré, por los que van a nacer, que nunca en mi vida le he puesto una mano encima. Nada más. Te creemos, Enrique. Te platico que en este momento nos vamos a enlazar con Luis Enrique Díazón. Luis Enrique, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué desafortunado el reunirlos por una situación tan delicada como esta, Luis Enrique. Así es, Pati. Como lo dijiste, pues esto afecta a toda la familia. Es doloroso, es muy doloroso. Ver a mi papá así también, pues a mí me destroza. Es obvio que necesita ayuda y que yo estoy dispuesto y todos en la familia estamos dispuestos a darle la ayuda que necesite. Obviamente que necesita una terapia, necesita un terapeuta, necesita encontrarse ella misma también para que pueda llegar a estar en buenos términos con ella misma y en lugar de atacar a su familia. Luis Enrique, tú tenías muy buena relación con ella. Habla Rosario Murrieta, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos el enlace. Hola a todos. Hola, Luis. Tenías muy buena relación, pero de pronto también supimos que se distanciaron. ¿Desde cuándo no hablas tú con ella? ¿Y qué fue lo último que platicaron? Mira, bueno, yo con Frida he tenido muy poco contacto ya desde hace unos cuatro o cinco años. La última vez que la vi fue en Miami y desde esa vez no he tenido contacto con ella más que unas que otras mensajes por el teléfono. No es el tuyo. Y nada más. Es el tuyo. Y nada más. Luis Enrique, ¿cómo se enfrenta una situación como esta? Si bien lo dices, estás dispuesto a ayudar, como siempre lo has hecho con toda tu familia, pero son cosas que lastiman muchísimo. Te lo digo casi con el nudo en la garganta porque es muy triste que de repente se haga un circo, una pantomima mediática para atacar a mi papá. A mi papá, que no le hace daño a nadie. O sea, todos sus hijos, sus nietos, lo conocemos perfectamente. Sabemos quién es porque lo vemos todos los fines de semana, convivimos cuando podemos. Mi papá es un tipazo. Su único defecto es que siempre te hace reír. Y además tú tienes una hija que es muy cercana con Frida. Sí, ella también está muy triste. Ahorita ya no está hablando mucho con Frida, pero está muy triste porque hasta cierto punto cuando yo hablé con ella me dijo que no quería que Frida hablara públicamente o que dijera este tipo de cosas. Y está muy triste también. Hasta estábamos hace rato en su casa llorando un poco porque es feo que alguien de la familia se haga daño de esa manera y trate de hacerse daño a base de atacar a los demás. Es algo muy extraño que solo un psicoterapeuta te puede explicar. Yo la verdad no. No podría no podría fungir Jordana como este lazo con el que Frida pueda volverse a acercar a su familia porque sabíamos que sí que están hablando y buscar ayuda, buscar ayuda, pero también volver a la vista a su familia a través de Jordana. Sí, Jordana, bueno, ellas tienen contacto y largas llamadas, platican y son muy abiertas. Yo creo que Jordana es una buena influencia en Frida y todos los consejos que Jordana le da, pues Frida tampoco los sigue. Ella tiene su propia agenda y solo cuando alguien pide ayuda es cuando se la puedes dar, no de otra manera. ¿No crees que es un peso muy fuerte también para tu hija el tratar de unir esto que resulta tan doloroso para todos? Claro, porque la pobre queda en medio y es una situación muy difícil porque ella ama a su prima y ella ama a su tía y ama a su abuelo. Entonces, este tipo de heridas calan muy profundo y sangra el corazón. Don Enrique, la semana pasada hubo un intento de reconciliación entre Alejandra y, pues no sé si llamarlo intento porque fue una llamada telefónica que se produjo en un programa. Eso, eso, eso tiene su, tiene su, tiene su. ¿Tu trasfondo? Creo que fue un, un truco preparado por una televisora. Ajá. Intentando, de alguna manera intentando que se reconciliaran. Ahí en el programa. Pero, para que vean que en este programa logramos la gran amistad entre los dos. No es cierto en el caso de que Alejandra, Alejandra no estaba dispuesta. Y me dijo anoche una cosa que te la repito a ti y se la repito a todos. Ella quiere hacer las paces con Frida, sentados, solos, sin prensa, sin cámaras, sin que nadie esté haciendo preguntas, sin que nadie tenga que meter la cuchara. ¿Como familia qué es lo que tiene que hacer? Como familia, así quiere hacer, eso me dijo anoche. Dile, por favor, a Pati, que si hago las paces, la haré solamente entre ella y yo. Claro. Ni yo puedo tomar cuenta. Por supuesto. Yo no quiero, yo no quiero ser más en este momento en el que, pues soy el malvado del, y hay ocho cámaras afuera de mi casa esperando. ¿A qué hora se va usted a violar a una niña suya? Lo que pasa es que se le acabaron cosas que decir de Alejandra y quien seguía, pues era... A lo mejor ya había violado tantas mal, tantas cosas tan malas de su mamá, que ahora me voy a cargar al abuelo, al que más cerca me quede. Claro. Pero después de esto, Enrique, la reconciliación con Alejandra está más lejana, porque tú eres el papá de Alejandra. Sí, sí. Anoche hablamos, anoche le dije, necesito hacer las paces con ella, necesito que hagas las paces con ella, necesito que haga las paces, necesito que esta familia exista otra vez. Así es. No puede ser que nosotros estemos hoy en la tele con mi hijo ahí, pobrecito, viendo a ver, porque una de sus hijas tiene una muy buena amistad con Frida, pero no conecta, no sé si es a través de ella, ojalá se pueda hacer, pero se necesita alguien que sepa mucho de esto. ¿Tú qué sabes, doctor? Dime. Pero no psiquiatra, mi hija. Bueno, es que sí que realmente creo que Frida requiere de una orientación profesional para resolver tantos problemas que viene acarreando desde la infancia. Es que además todo el mundo escribe cuando, lógicamente escriben a favor de ella, dicen, es que ha sufrido mucho. Y yo, la verdad es que yo sufrí cuando yo empecé, porque no tenía yo con qué comer mañana. Y me puse a tocar la guitarra y a tocar en los camiones con los St. Dobs para ganarme la vida. Frida nació entre sedas. Frida no ha necesitado nunca ninguna asistencia económica. Ahora, interna, toda, toda, pero ¿cómo se le ayuda por adentro el cerebro a una persona? Pues sí. Yo creo que ha pasado demasiado tiempo sola, desde muy jovencita, en Miami. No estaba sola, no estaba sola, si se peleó con su mamá, si se pelearon y se salieron, dejaron de estar juntas porque se peleaban entre ellas. Es decir, no es una soledad desde pequeña, cuando a los cinco años la violaba el abuelo. No la violaba el abuelo, no existe, no existe esa palabra. No lo he hecho nunca en mi vida. Bueno, ¿de dónde saca ella que está sola o que necesita algo? Bueno, a lo mejor ahora porque le levantaron la canasta y porque ya no le dan dinero, ahora se está arreglando con el enano sopetenco este del otro programa. Luis, ¿tú has hablado con tu hermana? Sí, sí, siempre estamos en contacto. Bueno, yo con Alejandra me hablo diario, la verdad, y estamos sorprendidos, hasta asustados, porque es algo que no esperábamos. O sea, no sé, fue un shock para todos. Y pobre Ale, porque también está justo en el centro, en el medio y está sufriendo. Está sufriendo porque quiere estar con su hija, porque también se siente sola. No es fácil la situación que están viviendo las dos, porque las dos están solas, una en Miami y otra aquí. Y ellas eran las mejores amigas, eran las mejores compañeras de viaje. Alejandra tiene un mes y medio sin tomar una copa. Ojalá no sea este el momento, como para que vuelva a tropezar con su piedra. No, yo la sentí muy fuerte, yo la siento muy fuerte, muy fuerte y muy contenta de saber que tiene todavía... Tiene un psiquiatra, tiene alguien que le está ayudando, afortunadamente. Sí, 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 ella sí está tomando terapia y le está yendo muy bien. Está canalizando su energía, toma clases de baile, está pintando, está haciendo las cosas que le gusta hacer de ropa y esas cosas para el vestuario. Y se mantiene ocupada y así es como pasamos los días, ¿no? Aquella vieja historia del novio de Sofía, que yo los conocí en Chicago, eran un par de gente gay, homosexual, directa, que eran los que le vestían la ropa a Alejandra. Y todo ese lío que hubo, el romance entre ellos, lo veo tan difícil porque gente que se dedica, que tiene ese tipo de inclinaciones, no son riosas. Ese fue un tercero, ese fue un tercero. El hermano de ellos. Ajá. Ajá, el hermano de ellos es el que... El que diseña la ropa. Pues yo los que conocí, eran dos señores muy amables y muy cariñosos y muy gays y muy... muy buenas personas. Muy buenas, la verdad, eran muy buenas personas ellos. Oye, Luis Enrique, ¿qué te dijo Alejandra que va a hacer? ¿Qué procede ahora después de esto tan inesperado que ha ocurrido? Bueno, yo lo primero que voy a hacer es irme a Conchinchin para que no estén esperándome con cámaras en mi casa, esperando a ver a qué hora se le van a encuerar a una de las muchachas. Esta bola de miserables. Y Alejandra, ¿qué te dijo a ti, Luis Enrique? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se espera? Pues mira, ella está escribiendo sus canciones, está haciendo sesiones, quiere grabar, está virtiéndose en su carrera, en su música, en sus hobbies, como te digo, en pintar y en crear. Ojalá, porque se le puede ir otra vez, otra vez. Yo la siento muy fuerte y la verdad es que hemos estado cercanos. Ella quiere convivir mucho con Apolo y Apolo nos ilumina la vida a todos. Es una enfermedad, es una enfermedad que está salvando a Alejandra después de tanto tiempo y un tropiezo de estos es peligroso. Pero también es una raya para el tigre, una raya para el tigre, como dicen. Sí, también es cierto. Además, esto va a ayudar para que ustedes también se fortalezcan como familias. Yo no tengo rayas en el tigre, es la primera vez que me raya en el tigre. Yo nunca he tenido una raya en el tigre. Por lo mismo, no se ve. No sé. Pero tiene una familia muy bonita, don Enrique, que lo va a apoyar, lo va a ayudar y todos van a salir juntos. Parte. Parte de la familia. Ya no sé qué hacer. Quien diga que no tiene problemas, miente, ¿no? Porque yo creo que en las relaciones, en las familias. Claro, claro. Lo que sí niego es total, total y rádicamente que le haya yo puesto una mano encima. No, a Frida, a ninguna de mis nietas, a ninguno de mis hijos, a ninguno de mis parientes, a ninguno de mis primos, a ninguno de mis enemigos le he puesto una mano encima. Y voy ahorita a ver a quién me cargo. Hacia Alberto Vázquez. No, por cierto, también va a estar. Qué bueno que te hicieron reír, Enrique, porque la situación por la que estás atravesando es muy delicada. Mari, lo peor, lo peor es que no le encuentro la salida. No sé para dónde hacerme. Ahorita me voy a ir de aquí, me voy a subir al coche de mi ayudante, me voy a esconder detrás del asiento. Y a que me dejen de perseguir los señores que me... Usted también anda violándose a las niñas de cinco años, que son las gentes que están esperando afuera de mi casa. Qué horror. Qué horror. Pero todo pasa, Enrique. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, ahorita porque es muy fresco y acaba de ocurrir, pero todo va pasando y se va... Pero los puedo mandar... Allá. ¿A dónde tú me...? Allá, a los... A los que están afuera de tu casa. A casa. A casa de la... La verdad sale a flote. Exactamente. La verdad siempre sale a flote. La verdad siempre sale a flote y eso es lo que va a reivindicar a mi papá y que va a justificar lo que sea que haya dicho, Frida. Lo que no puede decir es que la toquen en partes íntimas porque no es posible, no es cierto. Claro que no es posible. Es completamente imposible e irracional. No es cierto. Necesita una ayuda terapéutica urgente, eso seguro. Y que me venga a ver también el terapeuta a mí para quitarle lo pendejo. Sí, porque ya... Oye, Luis, y doña Silvia ya está enterada de todo esto. No tengo idea. ¿Qué quisiera? No, no le hemos querido decir porque ahorita se le está pasando muy bien con sus amigos en Acapulco y la verdad no le hemos querido preocupar con esto. Sí, ya está más allá del bien y del mal, afortunadamente. Pues sí, afortunadamente porque sufrir más no se puede. No, no. Esperemos que pronto encuentres un camino que te ayude a sentirte mejor, Enrique. Te agradezco mucho, me estás dando todo tu programa el día de hoy, fíjate. Te lo mereces, Enrique. No, no. Porque eres nuestro amigo. Sí. Y es importante que respondas a las acusaciones de tu nieta, es muy importante. Ella sabe, seguramente está viéndonos. No sé qué te hice más que quererte. Ojalá que lo que encuentras en mí sea alivio y no un daño más. ¿Quieres arruinar a tu mamá? No puedes. ¿Quieres arruinar a tu papá? Pues pues que sí, porque a lo mejor él está en Nueva York, creo. Pero a mí no, yo me voy a defender, no te preocupes. Y también seguir haciendo la vida, Maestro Guzmán, que van a hacer conciertos, hay conciertos que van... No, hombre, no, o sea, te tengo el Guzmán a la carta. El Guzmán a la carta 25, ¿no? Que es extraordinario, don Enrique. El 25 a las 6 de la tarde por... ¿Streaming? Por streaming de... ¿Cinépolis Click, no? Sinemax... No, Sinépolis Click. Sinépolis Click. Y Ticketmaster. También en Ticketmaster pueden comprar su boleto. Eso es. 25 de abril. Sí, 5 de abril a las 6 de la tarde. Mira, un anuncio bueno. El 25 estaremos... Y va a estar... La hermana de... La tía de Luis Enrique. Pues sí. ¿A quién voy a decir? Silvia Pascal. Silvia Pascal, sí. Por eso, pero... ¿Cómo es? Es mi hermana. De parte del negocio de la familia Guzmán. De alguna... Gracias, Pati. Muchas gracias. A ti, Enrique. Muchas gracias a todos. Eres un solo. Gracias, gracias, Luis Enrique. Gracias a ti, Luis. Mandamos un abrazo. Igualmente. A ustedes. Muy amables.